Gobierno Regional Huánuco, Dirección Regional de Agricultura y Unidad Ejecutora, Fondo Sierra Azul del Ministerio de Agricultura y Riego, presentan el taller informativo, siembra y cosecha de agua por la vida y productividad en el campo, dirigido a alcaldes y equipo técnico y líderes comunales de la región Huánuco. Este miércoles 20 de marzo, en el Auditorio del Teatrín de la Universidad Nacional Hermilio Baltizán, participa y conoce cómo acceder al financiamiento. Recuerda, cerca de 2 millones de inversión para financiamiento de cochas e infraestructura de riego para tu comunidad. Espera por ti. Gobierno Regional Huánuco. Juan Alvarado, trabajando por la seguridad hídrica agraria de la región.